Aquí hay fronteras visibles e invisibles. Algo en el aire que no oleras en más sitios. ¿Hay alguna historia oscura? Quiero que reabras el caso de Véronique Joliqueur. Véronique Joliqueur, la prima de Céline y su mejor amiga. Desde que llegué aquí me han vuelto a la memoria. Recuerdos no has cambiado. Siempre te ha interesado más la muerte que la vida. The Wall, The Orchard. Estreno el lunes 13 de febrero en Cosmo. ¡Gracias!